Cantando Yo quiero decirte lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí Tu frente, tus cabellos y tu ritmico andar El dulce sortilegio de tu mirar Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí, por Dios Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí, por Dios Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor